Pese a que la ciudadanía asegura que el Estado de Oaxaca vive bajo condiciones de ingobernabilidad, en la entrevista exclusiva para MBM Televisión, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Víctor Hugo Alejo Torres, comentó que en la administración del mandatario Gavino Cue Montagudo, se han definido políticas transversales en materia de seguridad pública, apegadas a los derechos humanos. Muchas de ellas son el respeto a los derechos humanos. Hoy te quiero decir que de ello derivó una ley que se llama del uso medio de la fuerza pública y eso hoy ya no se utiliza una policía para reprimir. Y pareciera ser y se critica la ausencia de las policías en los movimientos sociales. Yo creo que también es una oportunidad para que muchas organizaciones vean que no es un gobierno con represor indiferente. Hay un gasto social limitado, no da para todo y eso también genera que los recursos se planeen, se orienten con una base de presupuestación y planeación. Alejo Torres reiteró que la transición democrática del gobernador resalta por implementar la consulta ciudadana, sin embargo reprobó las movilizaciones sociales y los actos vandálicos. Se llega a esos niveles de tratar de obtener beneficios con un origen ilegal, por qué usar la manifestación, la presión para obtener una regularización. No es el mecanismo, porque para eso están las autoridades que juzgan en materia administrativa y en materia federal. Y es lo que yo digo, es la oportunidad que las organizaciones en ese cambio de mentalidad no pudieran generar otro tipo de conductas en perjuicio de la sociedad. Aquel que diga que defienda a la sociedad lastimándola, no sería congruente su discurso. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.